La idea que penetra vale más que la palabra ostentosa. El bien delicadamente hecho, delicadamente será devuelto. La grandeza está en la verdad, y la verdad en la virtud. La tierra en piedra debía ser un abrazo. Las ideas como los árboles están de ellos de la Alcabez, y el centro de la Bautista, para que aprendan los hijos. ¿Quién queda? Honrar. Así terminamos, ¿no? Entonces, esto es una forma de honrar a nuestro maestro. Así que, vamos a ver. Bueno, nada, pues muy brevemente vamos a... Porque sé que hay estudiantes que han participado en algunas ocasiones, y hay otros que no conocen realmente la universidad. No sé si en algún momento ya hablaron de la universidad en sentido general. Nosotros tampoco vamos a hacer aquí una gran caracterización de nuestra universidad, pero vamos a hablar de unas cuestiones generales. Bueno, ya les decía que en nuestra universidad, tenemos el honor de llevar ese nombre, José Martín Pérez. Nuestra universidad cuesta un total de 3.594 estudiantes, distribuidos en 13 carreras, en 5 facultades. Tenemos un total... Bueno, consideramos que dentro de esta modalidad de estudio tenemos el curso diurno, el curso por encuentro, la continuidad de estudio y la educación a distancia. Hoy prevalecen los estudiantes en la continuidad de estudio. Tenemos además un claustro de 598 profesores. De estos profesores les voy a dar algunos datos interesantes, porque no sé cómo en sus universidades y en sus lugares podrá ser, pero nosotros sí les vamos a dar algunas cosas interesantes, que nos conectamos con una estrategia maestra principal, en una estrategia en la universidad. Quiere decir, hoy tenemos, contamos con un total de 268 profesores que son asistentes, con un total de 129 profesores que son auxiliares, 31 profesores que son titulares, 215 profesores que son másteres y un total de 46 doctores. Nosotros proyectamos a partir de estos estudiantes y de este claustro, cuatro áreas de resultados claves. Eso aparece en nuestra estrategia de la universidad. Un área de resultados claves está dirigida al estudiantado, es decir, a buscar un estudiante comprometido con la revolución, un estudiante competente. Y en ese sentido desarrollamos el proceso de formación del profesional que constituye el hilo conductor del resto de los procesos. Tenemos una segunda área de resultados claves que está encaminada a buscar esa preparación completa y del claustro de profesores. Los profesores nuestros que sean de excelencia. Por eso no estamos satisfechos con esta calidad que le estamos mostrando, independientemente de que mostramos un gran número, un gran porciento de profesores con categoría de auxiliares y titulares, y así como asistentes, dentro de nuestras metas, dentro de nuestros propósitos, está continuar incrementando las categorías académicas y científicas. Tenemos también otra de nuestras áreas de resultados claves, el impacto económico y social. Es decir, cómo impacta nuestra universidad en el entorno social, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Hoy tenemos que decirles además que contamos, no sé si Dulce se lo habrá dicho en algún momento, con siete centros universitarios municipales, además de las facultades que tenemos acá, que tributan a esos centros universitarios municipales. Bueno, cada uno de los municipios hay una filial, pero además es un centro universitario municipal. Esa filial pertenece a nosotros, pero que además existe el resto de las filiales que pertenecen a la Universidad Pedagógica, a la Universidad de Ciencias Médicas y a la Universidad de Cultura Física. Tenemos que decir que en calidad del impacto, por ejemplo, matriculamos, este año me pasó 4.332 estudiantes de diferentes modalidades, pueden ser cursos de superación, capacitación, maestría y demás. Es decir, que tenemos un impacto, pero además tenemos un impacto a través de la solución de problemáticas en el territorio, los trabajos de diploma de nuestros estudiantes, trabajos de maestría, es decir, de diversas formas, a través de proyectos y convenios que tenemos con diferentes instituciones. Y otra área de resultados claves que tenemos es la gestión de la educación superior. Hoy contamos con más de 50 criterios de medida. Quiere decir que nuestra estrategia cuenta por los 4 de los resultados claves, más de 50 criterios de medida y 12 concretivos. Muy recientemente nuestra universidad fue evaluada por el Ministerio de Educación Superior, como se acostuma a hacerlo todos los años, de manera parcial y de manera total, y decirles que no podemos decir que todo es color de rosa, pero que tenemos muy buenos resultados en cada una de estas áreas de resultados claves. Y se destaca el área de resultados claves número 2 con el proceso de internacionalización referido a las relaciones internacionales. Hoy tenemos un gran número de profesores en el exterior y bueno, también contamos con la presencia de estudiantes extranjeros en nuestra universidad. Por eso quería referirme acá. En sentido general, no sé si algunos de los compañeros que están acá alrededor pudieran hablar de otras cuestiones que consideren importantes, que ellos conozcan. ¿Algo más que quisieran decir a ellos en mi caso? Ya puedo conversar con ellos. Bueno, esto a grandes rasgos, una idea general de nuestra universidad. Carlos, ¿algo que tú pienses que pudieras decir? ¿Un universidad no es posible? Ajá. Es una universidad, como dice el viceministro, primero que consolida el trabajo. Es una gran universidad, aunque pequeña, pero con gran corazón. Un gran corazón en el sentido que estamos tomando los objetivos estratégicos de la mano. Y estamos proyectándonos hacia esa matriz esencial que lleva la universidad y por eso es que podemos decir que estamos consolidando nuestro trabajo. Perfecto, no hay nada. Pues continuamos avanzando y satisfacciones también tenemos. Pero la realidad es que avanzamos. Avanzamos a pasar, como dice el profesor, de los pequeños que son, pero tenemos un gran sistema de relaciones entre universidades, entre entidades, entre relaciones internas dentro de los procesos. Porque le hablé del proceso de formación del profesional, pero contamos además con otros procesos, como el proceso de ciencia y técnica, el proceso de extensión universitaria, que tributan todas al desarrollo de ese proceso de formación del profesional, que sí es el hilo constructor. Entonces, bueno, como quiera que nosotros sabemos que el programa ha avanzado, precisamente quisimos hacer este intercambio en este momento para conocer además el criterio que tienen ustedes del cumplimiento del programa, de la instancia que han tenido, de la atención, también conocer si existe el buen y satisfacción, porque también sabemos que vamos a continuar con nuestras relaciones, ¿verdad? Y de lo negativo, pues se saca el provecho y mejoramos. Siempre estamos pensando en la mejora continua. Pero la mejora continua, a partir de los criterios de ustedes, somos muy realistas, muy prácticos, los cubanos somos muy transparentes. Y queremos realmente saber cómo marchan, qué piensan ustedes. Y ya yo hablé muchísimo, yo quisiera, más que hablar yo, escucharlos a ustedes, porque ustedes son los visitantes, los que están fuera de su familia, fuera de su casa, los que no están durmiendo en su cama. Y entonces realmente quisiéramos saber, sabemos que están muy atendidos por el grupo del deporte, por acá por el coordinador, por la vicerectoría, por la dirección de relaciones internacionales, pero yo como rector en funciones, quiero también saber de la voz de ustedes, qué apreciación tienen del cumplimiento del programa, las expectativas que se han cumplido hasta ahora, cómo van a ser. Entonces, ahora hablen ustedes. No tengan temor en expresar su vida. Todas las ideas son válidas. ¿Cómo se llama? Por el anillo siempre. No, si válidas no hacen. Ay, pero realmente yo me presenté y dije mi nombre, y yo no sé el nombre de ellos. Entonces, pudiéramos comenzar con el nombre, y si quieren decirme algo más, también me lo pueden decir. Eso no tiene problema ninguno. No, 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 no. No ha estado bien Hemos estado bien en el tío Todo bien Es grave Y me hubo en el regla No habría quedado No habría que brindar A la feñar Pero es esto ¿Para mmm? ¿Presente es el primero Y después termiamos ¿Presente es el primero Para él se lo ha publicado Gracias por tanta vida La stevenía on Esa primera pregunta Que Jesús tiene do significado Pero dice profesor Es la primera vez que el viernes. Es la primera vez que vi. Y acá el compañero. Daniel Carrasco. Daniel. Es la segunda vez que he podido visitarlo. No, es que a mí me impresionó que el profe dice, es un viejo conocido. No lo parece, ¿no? No, claro, es siempre muy agradecido de la universidad como tal, de los profesores, de los docentes que hay. Y bueno, yo considero que satisfiere tu universidad, es como una familia, ¿verdad?